Arriba, arriba Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Y vi flamear las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Queridos televidentes Bienvenidos a una nueva edición De Gente de mi Pueblo A través de nuestras imágenes Viviremos juntos Caminos, paisajes e historias De personas que aportan A la cultura y a la tradición De distintos lugares De nuestro territorio nacional Una vez más Bienvenida Gente de mi Pueblo En nuestro programa de hoy Vivimos una experiencia única Llegamos hasta el extremo norte De nuestro país Allí en la frontera con Bolivia Nos encontramos con los dueños Originarios de nuestra tierra En un verdadero Encuentro de culturas El Festival de la Cultura Nativa Organizado por el entrañable Jorge Rojas y su familia En su propia casa Allá en Marca Borrada En pleno Chaco Salteño Es un evento que año a año Congrega a miles de personas De todo el país Y países limítrofes Así Seguiremos recorriendo llanos y montañas Compartiendo con gente noble Viviendo su cultura Y la profunda religiosidad Descubriendo y haciendo caminos Por nuestra tierra Y fundamentalmente Seguiremos poniendo el corazón En cada diálogo con nuestra gente Para sentir lo mismo Que les pasa a ellos Para saber de sus sufrimientos Y alegrías Para celebrar con ellos La bendición de haber nacido En esta gloriosa tierra Con esta gente La gente De mi pueblo La verdad es que yo tengo un cariño muy especial por ustedes Les agradezco profundamente Que estén acá Vivenciando toda esta fiesta De la cultura nativa Ojalá puedan mostrarle A mucha gente Lo que sucede acá En nuestro rincón Nuestro lugar A todos los que no tuvieron La oportunidad todavía De estar en este lugar Los invito a que vengan A que lo vivan En carne propia A cada una de las cosas Que pasan en cultura nativa Así que yo desde acá Simplemente les agradezco A todos los que vinieron A ustedes Por acercarse A mostrar todo lo que pasa En cultura nativa Y a los que todavía no llegaron Los invitamos A que vivan esta experiencia Fuimos invitados Especialmente A compartir con amigos Comidas tradicionales Arte y actividades culturales Y queríamos también Que todos ustedes Puedan revivir con nosotros La emoción profunda Del sentimiento De nuestra tierra Y sus habitantes Señal que ya va a empezar La fiesta en marca borrada Y la única manera De contarla la vida De aquí es hermano Hay que vivirla Acá Jodida Es pesada Es sufrida Hay algunos que vienen Parientes No te voy a hablar De parientes de mi edad Viene todo peinadito A la gomina Viene La cara El cuero estirado Pero claro Están con alfombritas Allá Buena casa Aire acondicionado Televisión Acá se te llena La cabeza De pelos blancos Y el cuero Se llena de arrugas Hay que vivirla Es duro Pero es hermoso No hay cosa mejor La sombra Los árboles Y por ahí Empiezan ya A llegar los amigos Esa es la mejor Cosa que hay La amistad La vida acá es dura Pero es hermosa Tiene esas cosas Que te dan vuelta La hoja Y haces una Como esto Una juntada linda Y se arriman así Una camiada Como esta La gente de uno La gente que Coincide con uno Que tiene las mismas costumbres Que vive como uno Que se ha criado Como uno Y hay que tener principios Hay que tener buenos principios La mayoría de estas personas Yo veo que Los han criado igual que yo Igual que a mí Los han criado igual Los han educado igual Antes no había mucha escuela Era la mirada del padre La mirada del padre Que había deberes a cumplir Obligaciones Y uno Al criarse con esa conducta Uno después Aprende mucho Aprende mucho Y queda Y después vas viendo En los En los que vienen A la casa de uno Están viendo Mi mamá y mi papá Fallecieron ya Mi abuelo Nació allá Al otro lado Donde me está quitando El río Mi abuelo Y quede yo Yo soy una quinta generación Y después Bueno Me casé Cuando tenía 19 años Me casé Con una jujeña Con una jujeña Tuvimos dos hijos varones Viven los dos Uno está en Neuquén El otro en Jujuy Están bien los dos Me separé a los seis años Me conjunté con otra Señora La madre De Jorjito De De Lucho De Alfredo Un hito Se me lo ha muerto Lo tengo ahí En un cajoncito Al lado de mi cama Duerme Buen compañero Al menos Cuando yo era chico Pongámosle Cuando tenía Siete, ocho, nueve años Teníamos un tío Moisés Valderrama Un hermano De mi abuelo Acá Cuatro kilómetros Él era fiestero Mi abuelo era muy serio Él no le gustaba Ni que silbemos Nada Bailar Delante de él Era Ya bajaba el látigo No Y yo escuchaba La música Del fin a Moisés Y escuchaba el bombo Le llamaba la atención Un día Mi abuelita era alegre Ella siempre tenía Su damasjuana de vino Todos los días En el almuerzo Ella tomaba Una copita de vino Y por ahí Le decía al abuelo ¿Te servía un traigo? No hija Y mi abuelo Hacía así el dedo No movía la mano El dedo Un día lo convenció Parece mi abuelo Y a las hijas grandes Señorita También querían baile Y algo más capaz Entonces Hicieron presión En el viejo Y un día A la fiesta Del hermano De él Encillaron Los caballos Yo quedo de casero Y en una pasada Le digo a la abuelita Yo también quiero ir Tu abuelo Te ha dejado la casa Se fueron a la fiesta Y yo qué sé yo A las dos horas Ya Caminando me fui Detrás de los ancoches Miraba Y veía como bailaban Escuchaba las coplas Ah Buenos cantores Qué gargantas Y empecé a aprender Empecé a aprender Y ya en la escuela Ya también nos enseñaban A bailar Pero no a cantar Únicamente a bailar Y yo buscaba por ahí Nos invitaban a hacer Una bailantita En las tardes Ya medio de noche Y por ahí me tocó A mí bailar Un escondido El huaycondo Me acuerdo Y ya lo he visto A mi abuelo Que asomó por allá A caballo Y yo ya tenía El compromiso De bailar Qué problema Qué problema Y bueno Me toca bailar Y yo buscaba La sombra Había una lámpara Petromal De esa Akerosén De rato a rato La inflaban Para que Alumbres Y le daban Y le daban Y en la sombra De un árbol Bailaba yo Y que me cuidaba Que no me vea Mi abuelo Pero he sacado El primer premio Y así fui aprendiendo Y así fui aprendiendo Después yo bailaba Solo allá En el Bobadala Teníamos una isla Grande Que se la llevó El río ya Tenía como dos leguas Había una parte Muy Boscosa Monte Ahí me metía yo Y bailaba yo Silbando Yo silbaba Y bailaba Zamba Chacarera Lo que venga Bailaba Silbando Solito Pero después Borraba la huella No vaya a hacer cosas Que me la haya La huella El abuelo Y así aprendí A cantar A bailar Y después ya Medio en grande Ya Salía a Tartagal Ya me metía En las parrilladas Por ahí Y era corajudo Cantaba copla Y era prohibido Pues Era prohibido Y tenía un amigo Y yo Don Rodolfo Pereira Falleció ya Había tenido Una parrillada grande Y se hicimos amigo Se hicimos amigo Y él Me escuchaba cantar Y me decía Changuito Vení Me metía en un cuartito Así A él le gustaba A él le gustaba Como cantaba yo Me metía en un cuartito Y me decía Aquí canta Allá no Porque son delicados Me corres la clientela Corazón de Palos Debo tener 1500 coplas Escritas Pero Mil deben ser escuchadas Y debe haber Unas 500 Que me nacen a mí Para que me has cautivado Teniendo un daño seguro Y bueno Después yo iba haciendo Lo que hacía Elfino Moisés Ya había fallecido Mi abuelo Ya había fallecido Mi abuelo Y Y yo ya hacía Lo delfino Moisés Ya empecé a hacer Mi 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 iglesia Esto es una iglesia Esto es Hay que dar gracia a Dios Esta reunión así Está bendecida ya Por Dios Porque aquí no hay Ninguna maldad Salvo el caso De alguna cachorra Que me está mirando De riojo No voy a decir quién Pero De tantas fiestas Que yo hacía Siempre Yo hacía Doma Y carrera Cuadrera Pero sin organización Yo solo Yo mi mente Me llevaba Hacer una carrera Hacer una doma De ternero De potro Y juntaba gente Y en eso Se han criado Mis hijos Al Jorge Si vos le das Un potro O chúcar O aquí Se lo doma Así como lo ve Medio mala clase Culincho No lo hay Voltear así Nomás Un redomón Y el lucho También es jinete Pero es más pesado Pero el Jorge Es jinete El alfredich Se acobardó De entrada Hacer correr Una carrera Cuadrera Lo volteaba El caballo No quiso Nunca más Subía Hacer un desfile Pero Así Montar cualquier caballo No Y ellos Seguramente Con eso Una vez llegó Un calavera Así como Como aranda Llegó aquí Machado Como a las 5 De la mañana Y Jorge Ya tenía Sus 12 años Ya tocaba La guitarra Llegó Mi pariente Tomemos Tomemos Y tomemos Que Yo Y yo ya Engranado Como a estas horas Venga Jorge Y la María Lumequina Está durmiendo Levántelo Levantelo Y ya Apareció Jorge Traiga la guitarra Y empezó Como a llorar Y bajado El chico Te le ha sentado Dos azones Y ahí Empezó A cantar Me ha dicho Llora No sé Si es del pedo Que tenía yo Pero Lindo A tocar Con alma Toca Con rabia Con todo Le digo Así se hace Con bronca Sentimiento Carajo Y hoy Mira lo que Tomemos Tomemos Que Tomemos Tomemos Lindo Quítate Tomemos Cuarta temporada.